Tránsito Cesar entregó al municipio de Pueblo Bello el tramo de señalización para fortalecer la seguridad vial. A todos los ciudadanos del departamento del Cesar y especialmente a la comunidad de Pueblo Bello, en donde hoy nos encontramos, entregando uno de los primeros tramos de señalización del programa Sistema Seguro. Un programa que nació desde el convenio de cooperación entre el departamento del Cesar y la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que consiste en demarcar y señalizar de manera segura y reglamentaria todos los accesos urbanos que presentan riesgo para la comunidad y a los actores viales como motociclistas, ciclistas, de tal manera que podamos reducir la velocidad cuando nos vayamos acercando a nuestros centros poblados. En las cabeceras de nuestros municipios, en donde hay tráfico peatonal, donde hay niños, donde hay actividad comercial, buscamos entonces que haya una reducción de la velocidad y las personas que vienen por la carretera nacional o departamental entren a una velocidad adecuada para el entorno urbano en el cual se van a mover. Este tipo de señalización nos ofrece una durabilidad de 4 a 7 años en entornos desfavorables y en entornos como estos, donde encontramos una carretera en excelente estado, podría estar durando hasta 10 años. Les damos el agradecimiento a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a todas las personas que participaron en este proyecto, a la comunidad de Pueblo Bello por vincularse, al alcalde Danilo Duque, quien ha estado atento a todas las obras que se han realizado en este municipio. Desde la gobernación necesaria invitamos a todos los actores a respetar la señalización, a comportarse de manera adecuada en la vía, a ser actores viales responsables. La seguridad vial es corresponsabilidad de todos, no depende solo de las acciones institucionales o de lo que pueda hacer operativamente la policía, depende de nosotros. Manejarnos en una velocidad adecuada disminuirá los riesgos de los siniestros viales que se puedan presentar en nuestras carreteras, en las carreteras del departamento del Cesar. Entonces, una cordial invitación a hacer buen uso de nuestras vías departamentales, de la señalización que instalamos, a respetar las normas de tránsito, los operativos. Desde la gobernación del Cesar estaremos siempre prestos a apoyarlos en todo lo que necesiten, especialmente en todos estos temas técnicos para el cual tenemos personal especializado en materia de seguridad vial. Agradecemos a todos los que participaron en este proyecto y seguimos con otros municipios en el departamento del Cesar, próximamente Chimichagua, Aguachica, Chiriguaná, Río de Oro, San Alberto. Cuando ya vimos las intervenciones que se hicieron entre Valledupar y San Juan, entonces estaremos siempre comunicándoles sobre cada una de las medidas que se tomen. Los temas de velocidad son sensibles en nuestro departamento. Un siniestro que se genere a una velocidad imprudente puede tener como consecuencia una fatalidad, una letalidad. Mientras que si nos manejamos en condiciones de velocidad adecuada, ante el error humano, podríamos estar generando solamente pérdidas materiales o en el peor de los casos lesionados. Entonces vamos a tratar de manejarnos bien, los invitamos a todos. Desde la gobernación les voy a dar un mensaje de aliento para que todos cuidemos las inversiones que se hacen en nuestro departamento. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.